hola a todas que tal estáis bienvenidos al canal en un vídeo más donde vamos a realizar un maquillaje de ojos con quisiera usar una paleta solo pero en lo que quiero hacer voy a necesitar una sombra de la otra paleta os estoy hablando de las milani las paletas estas de milani que llevan mucho en el mercado pero siempre están agotadas y yo llevaba detrás de ella ya bueno no voy a decir meses pero si semanas yo ya la he estado usando y las he estado probando y las he hecho dos looks con ella de hecho uno de ellos lo grabé pero tuve el gran despiste de que se me olvidó otra vez el micrófono y y ya últimamente me estoy volviendo muy muy perfeccionista en ese aspecto y no quiero más historias así que bueno lo dicho esta paleta de maquillaje que esta paleta de maquillaje no esta paleta de sombras que mates y bueno pues es una preciosidad tiene muchísimos muchas posibilidades para hacer maquillajes en tonos mate o sea de acabado mate con tonalidades en marrón y luego está esta que ya con sombrita más con brillitos satinadas las he comprado en glam town punto es me encantan pero ya me encantaban antes de comprarlas por las tonalidades ya lo que tenía yo ya me había visto un montón de reviews sobre la calidad de la sombra pigmentación y a mí eso lo fue lo que ya me lanzó a comprarla sabéis que yo no tengo paletas de mica revolution ni tengo paletas de nix excepto una y bueno pues que no no compro paletas de marcas así tipos de perfumería pero milani es una marca que a mí me gusta tengo coloretes de milani que bueno que me gustan los labiales de milani me gustan pero sombras no había probado ninguna y bueno después de la review vistas y demás pues bueno me decidí a comprarla porque me encanta la tonalidad el packaging me recuerda mucho a las paletas de tart o de stila que también tienen este tipo de paletas y me gusta mucho la tonalidad me gustaban las dos y las dos me las he comprado pero luego las he probado y digo están genial muy bien así que bueno vamos a realizar un maquillaje de ojos con esta esta paleta y yo quiero coger yo el vídeo que grabé que se me olvidó por el micrófono use estas sombras vale este es la fila del medio era un ahumado así en rojizo pero como se me olvidó el micrófono y una parte ya del vídeo no se oía bien y yo la verdad que lo explicaba paso por paso bueno pues venga no me mola como quedó y así he decidido coger otro pero esta vez no voy a repetir el look en morado porque también es verdad que nos declinamos por los morados quizá porque es lo que más llama la atención son preciosas pero me voy a declinar por hacer un ahumado en azul ya de cara al verano y es un azul con brillo que no es un azul mate vale y aquí tenemos así un tono tipo vex y bueno pues me voy a declinar por ahí eso de la paleta bold obsesion y de aquí como a mí me gusta usar los azules con los lavanda voy a usar esta sombra de aquí que es un término medio entre lila y rosa lo que voy a usar es una sombra en crema de larga duración a ver que voy a enseñar el producto que una chica se me ha quejado de que a ella le gusta a verlo voy a poner de kiko los los lastin se llama los lastin stick bueno de larga duración sombrita sin crema y esto es el tono 25 es un tono beige grisáceo mate vale la piel ya como veis ya la tengo hecha luego dejo en la cajita de información con que he hecho la piel vale pero llevo una cc cream de medicaid que por cierto me encanta me encanta la textura me encanta el formato del packaging porque es un tubito con el dispensador y resulta muy cómodo y luego lo he sellado con polvo los next to nothing el colorete es uno mineral de mac que es el new romance es muy muy majo luego llevo un iluminador del que os hablaré luego si me da tiempo al final del vídeo si no os haré un post porque es un iluminador que las chicas que han venido a mis cursos en los últimos cursos han podido probarlo porque es un iluminador creado por mí es un invento una mezcla mía porque a mí me gusta mucho 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 mezclar bien con un pincel de difuminar este no tiene ni las letras pero creo que es el antiguo 227 de zoeva o 217 de zoeva no os puedo decir pero vamos el pincelito de difuminar que es muy similar al 217 de mac vales ese corte y no toco lo que hay la intensidad de sombra de producto que tengo en el párpado móvil pero si toco en el arco el arco el borde la cuenca bien voy a coger esta sombrita que es un tono así bueno pues un marrón medio algo subidito con un pincelito el 221 de zoeva os dejaré todo en la cajita de información y yo lo que suelo hacer es mirar de frente con la mirada relajada y marcar mi punto de caída vale ese es mi punto de caída del párpado y ahora lo levanto y ya voy difuminando pero sabiendo que ese es mi punto de referencia hoy desde aquí voy difuminando hacia el centro hacia adentro y aquí hago que se pierda un poquito hacia afuera aquí hay un pelito que me acabo de depilar veis la diferencia ya tengo aparentemente mi párpado este párpado ya está como más subidito y no está tan caído como este vuelvo a repetir la operación por si en el otro ojo no se ha visto miro de frente vale mirada relajada y marco mi punto de referencia yo no aprieto el pincel contra la piel simplemente marco un poquito con la sombra y una vez que ya lo tengo marcada ya me puedo permitir levantar mi párpado y ir en movimiento en zig zag para adelante para atrás circulitos 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 mi cuerca natural mi cuerca y hacia afuera vale vale ahora voy a coger la sombrita azul de la paleta con un pincel así tipo planito hay algunas sombras que son más cremosas que otras y otras sombras que son algo no secas sino bueno que es polvo prensado y evidentemente cuando metes el pincel es como que la sombra se pica y se levanta el polvo eso es muy normal bien sacudimos bien el pincel o lo presionamos con un tisú para que se vaya el exceso y vamos presionando el color y depositando el color poquito a poco sobre el párpado móvil la sombrita en crema y se queda más agarrada la sombra vale primero a toques y una vez que está a toque ya a líneas vale yo esta esta sombra azul voy a ir abriendo mi ojo y lo voy a ir cerrando y la voy a ir subiendo lo que yo crea necesario yo que quiero que la sombra azul se vea bien y aquí con mi ojo abierto voy marcando hasta donde quiero ahumar lo vale con un pincel de difuminar vamos a ir trabajando el difuminado vale vamos a ir borrando este corte y poco a poco lo vamos a ir integrando primero difuminamos en el sitio veis como ya queda veis como queda ya algo más difuminado la sombra de la que se ha hablado antes al principio del vídeo que es así y es un gris pero es un gris bastante rarito tipo vex vale es una sombrita como tornasolada y la voy a ir poniendo en la parte inicial del párpado parece clarita pero no es clarita no es una sombra para iluminar vale es una sombra que perfectamente vale como para intersección bueno intersección tampoco porque no es mate es una sombra que también es para trabajar en el párpado móvil yo la voy a poner aquí en el inicio del párpado y ahora con un pincelito voy a ir difuminando así yo cuando trabajo sombras azules sombras así muy frías me gusta luego mezclarlas con tono pues eso lavanda, melocotón voy a ir intensificando de azul en el centro del párpado este azul es una monería así ahora voy a coger ya la sombrita esa de la que os había hablado que es esta esa sombra que pertenece a la línea de los morados que es una mezcla entre lavanda y rosita y voy a ir dándola donde se pierde el azul que coincide también con la primera sombra así en tono tierra que yo he empleado para marcar la cuenca coincide en esa zona pero se integran todas de una manera muy 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 fácil no sé si lo vais viendo finalmente cojo también la rosita de arriba la que está arriba del todo de estos morados y ya voy a ir dando arriba del todo lagrimal vamos lagrimal en esta zona y marcada en esta zona es muy cerquita del arco ciliar sin tocar la punta me dejo ahí un piquito para poner una sombra más clarita voy a coger la sombra esta que yo denomino un como un lavanda claro que no es un lavanda claro es un rosa así entre morado voy a ir marcando a ras de las pestañas o la que es marroncito medio con el mismo pincel y voy a ir dando a ras de pestañas aquí igual y finalmente cojo el pincel que he usado para aplicar la azul o con la puntita del pincel sombra azul y voy a ir dando a toques para no manchar en el pómulo a toques voy a ir conectando la parte de arriba o sea la parte de abajo con la parte de arriba inferior y superior una vez que ya he aplicado la sombra a toques ya me atrevo a ir difuminando y desplazando el pincel y conecto un pincel de difuminar y difuminamos sin miedo de que baje difuminó el corte que al principio te puede parecer pues eso que estamos emborronando toda la ojera no pasa nada este tipo de maquillaje de ojos casi si no te apañas es mejor maquillar primero el ojo y luego la piel voy a coger un gel liner en azul este es el si hay de mac es un azul bastante bonito cojo un pincel azul y voy a ir por el borde del nacimiento de la pestaña sin miedo alguno delimitando el nacimiento de pestañas para intensificar más aún esto es opcional solo que a mí pues me apetece un poquito así que con el mismo pincel cojo un gel liner negro y ya con gel liner negro voy depositando a toques a ras de pestaña miro hacia el frente mi guía me cuesta un poco porque debería de sujetarme un poco el párpado y no puedo porque claro necesito la otra mano así que el deline no me va a quedar muy allá vale así sería más o menos así potenciamos con la línea de agua negra marcando bien el nacimiento de la pestaña de negro la línea de agua inferior yo soy partidaria de también emplear gel liner negro porque rasgamos muchísimo más el ojo no sé si estáis viendo bien una cosa que a mí me gusta mucho hacer es que con la punta del pincel manchado de gel liner o de lápiz negro ir marcando por debajo de los pelitos de la pestaña en esta parte de aquí no en todo sino en esta parte del final porque me da la sensación de que rasgo muchísimo más el ojo no dejar la línea la línea negra marcada justo en la línea de agua sino bajarlo un poco en la parte del final del párpado así para que sea un poco como recto no sé si lo podéis apreciar aprovecho el mismo pincel que he usado para aplicar la sombra azul y lo rompo un poquito para difuminarlo e integrarlo bien y que no queda ahí un pegotito así me quedaría marcar bien las pestañas asegurándome de que está todo podría intensificar con negro si quisiera vale intensificar ya intensificar ya con negro con la sombra negra al final del párpado pero eso ya en otro look no vamos a hacerlo todo en este ya haremos más maquillajes con esta paleta con estas paletas la verdad es que yo estoy muy contenta muy contenta de haberlas comprado creo que es una buena compra 25 euritos estas paletas se trabajan muy bien funcionan genial y yo las veo bastante majas vale máscara de pestañas si el eyeliner no me ha quedado muy bien me lo disculpáis porque es que me tengo que sujetar un poquito el párpado y claro con un espejo en la mano y con otra mano haciendo el eyeliner pues cuesta un poquito de trabajo porque intento grabaros con luz natural también sabes tengo aquí el ventanal y con luz natural porque si solamente están los focos se comen mucho 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 el color pero si me pongo con la luz natural la luz natural siempre siempre va a ganar a los focos y la verdad es que hay diferencia las pestañas hay que trabajarlas siempre las pestañas hay que trabajarlas de acuerdo siempre hay que trabajar una pestaña no es el otro día vi un vídeo de nona en el que lo decía que la máscara de pestañas no era hacer así y ya está no sino que una pestaña hay que trabajarla hay que peinarla hay que sacarle el volumen hay que alargarla y todo eso lo hacemos con el cepillito y trabajándola pues eso capa tras capa ves es que no podemos conseguir que la máscara de pestañas de una sola pasada nos haga aquí un efecto pestaña postiza eso es imposible voy a coger una sombra para dar luminosidad en el arco de la ceja y voy a coger este color así que es como un poco que tira como a rosado desde el final veis donde lo estoy dando aquí es mate vale es una sombra mate es un beige rosadito y fijaos como pigmenta nada tizosa ni nada seca pigmenta se difumina y se trabaja genial yo llevo un perfilador de kiko nada más pero voy a poner un poco de brillo que es el holográfico de NYX precioso yo antes de meter después de haber maquillado limpio el pincelito antes de volverlo a meter en su sitio porque no me gusta darme directamente con la brochita sobre un labio ya maquillado porque si no me tiñe de color el producto y no me gusta que os parece piel luminosa como siempre que os guste el maquillaje a mí me encanta me parece muy bonito ahora de cara al verano para llevar así ahumados maquillajes de no pues nada yo creo que a mí el maquillaje me ha gustado muchísimo luego la piel como siempre mi estilo muy luminosa os cuento un poquito lo que llevo de todas maneras de todas maneras os quiero hacer un vídeo hablando de las bases de maquillaje que estoy usando al momento quiero que me dejéis en comentarios en este de comentarios abajo si queréis que os hable de las bases de maquillaje que yo uso para mí exclusivamente o las bases de maquillaje que yo uso para mí y para trabajar quiero que me dejéis en comentarios si queréis que os hable de las bases de maquillaje que tengo para mi uso personal o de las bases de maquillaje que tengo también para trabajar es decir son muchas eh yo advierto advierto que son muchas bases de maquillaje bueno no tantas yo creo que hay gente que tiene más yo no tengo tampoco un kit muy grande de maquillaje no os confundáis bueno quiero que me lo digáis porque os puedo hacer el vídeo de las bases de maquillaje que yo uso para mí como experiencia personal de tú a tú vale es decir yo os hablo de mi experiencia personal en mi piel vale porque tengo bases de maquillaje que uso para trabajar pero que no uso para mí y os puedo contar la experiencia que yo he tenido en distintas pieles vale bueno me lo dejáis abajo bueno pues que he usado en la piel pues en la piel he usado la cc cream de mary cake que como os he dicho antes me encanta este formato el dispensador la comodidad que es de ser un tubito así blandito me encanta el tono es el very light es el tono que yo llevo también tengo el light to medium que es el tono que ya voy a empezar a usar en el momento aunque cojo un poquito más más de color pero el very light me va fenomenal una de vosotras me preguntó si yo uso nc25 yo estoy ahora mismo un c20 de mac vale pero se me acopla también el nc25 si le doy bronceador al cuello que normalmente siempre lo hago y se me acopla también muy bien o sea estoy es que no soy ni en el c20 ni en el c25 estoy en un punto intermedio que no existe entonces se me acoplan los dos tonos muy bien entonces de mary cake uso el very light ahora en invierno me encanta esta cc cream porque es muy cómoda de llevar es muy elástica la piel muy elástica me gusta mucho bien como base la cc cream he dado mi colorete el new el cine el new romance que es un mineral de mac aporta muchísima 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 luz y luego dado este producto que bueno no hagáis caso del botecito porque es un bote de cristal ya se me acabó la face and body de make up forever y bueno pues higienicé el frasco y lo he usado con un producto que me he inventado yo como podéis ver es un fluido muy 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 luminoso esto lleva base de maquillaje en polvo aceite un primer primer luminoso iluminador fluido y ya está no más es una mezcla vale hice medio botecito para ver qué tal y bueno pues esa es la luz que obtengo no llevo más es toda esa luminosidad que veis en el alto del pómulo y que podéis ver un poco por aquí lo aporta también este producto es fantástico a mí me encanta yo sigo probándolo yo hago muchas mezclas y a mí este producto me gusta os hablaré de él en las bases de maquillaje porque lleva maquillaje en polvo concretamente lleva un maquillaje mineral tiene un poquito de pigmento es decir no tiene cobertura porque es semi transparente y da muchísima luz porque tiene iluminador fluido y un primer que también da muchísima luz un primer luminoso de estos primer tipo strobe de mac por ejemplo no yo sigo probándolo y sigo testándolo a las chicas lo usamos en barcelona y bueno una de ellas me ha dicho que por favor lo patente que ella lo compra por litros porque la aguanta el maquillaje bueno le aguanta el maquillaje intacto todo el día prácticamente te lo puedes dar en toda la cara si quieres ok bien pues nada me despido por hoy espero que os haya gustado el vídeo abajo en la cajita de información os dejo todos los productos que he usado y os dejaré también en enlace de todas mis redes sociales de mi web nos vamos el día 23 a Mérida ya va a ser uno de los últimos cursos que de ya acabamos temporada de cursos y ya no voy a dar más cursos hasta septiembre octubre yo creo que para octubre así que nada toda la zona de Badajoz si os podéis desplazar a Mérida pues que sepáis que estoy por allí el día 22 y el día 23 porque también voy a meter curso de perfeccionamiento de piel para el viernes por la tarde cualquier cosita me mandáis un correo electrónico comentarios aquí abajo deditos arriba suscríbete si no estás suscrita que pronto habrá un sorteazo de au así que ya hemos pasado a la barrera de los 15 de los 16 mil suscriptores yo todavía no me lo creo el canal está subiendo como la espuma y bueno pues yo estoy la más de feliz también por eso la verdad nunca me había importado tanto pero ahora veo realmente la importancia que tiene el que marina 16 mil personas te ven se me hace algo muy grande por dentro que espero que os guste este maquillaje nos vemos en un siguiente vídeo muchísimos besos no 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 no